Buenos días compañeros de Sindicato Suntra a nivel nacional. Nosotros los trabajadores del proyecto minero que hemos estado luchando en esta causa, le queremos dar las gracias a cada uno de ustedes que han sacrificado una hora de su salario para salir en las marchas en las diferentes provincias del país. Todos estamos sumamente agradecidos con ustedes en estos momentos y es por eso que el pueblo minero le dice... ¡Gracias! A todos los compañeros mineros, estamos aquí esperándolos. Compañeros, la lucha sigue, tenemos que seguir afiliándonos. Todos los que no se han afiliado, por favor, vamos a afiliarnos para hacer una sola masa, levantar nuestra voz a favor de los derechos de los trabajadores. Porque la pelea es... ¡Peleando! ¡Más victoria! ¡Más victoria! ¡Peleando!